pero para sacar el bloque perdón son estas pestañas estas de aquí y estas de aquí bueno ahora como comprobamos la resistencia si están bien bueno la resistencia no es ni más ni menos que un material conductor vale que tiene la dibujo aquí fuera material conductor si está enrollado está de una manera de otra pero tenemos los dos extremos pues hay que localizar los dos extremos y entre esos dos extremos en lo que es continuidad en este caso el mío pita vale o míos debe de darnos uy que poquita vida te queda pila vale debe de pitar estas resistencias el neutro antes pasa por aquí y esto que hay ahí que no sé exactamente lo que es voy a buscarlo en internet pero supongo que será algo como un releo algo de seguridad para para el calentamiento porque aquí llevo aquí llevo también una chapita que se juntan y se separan por el calor o sea supongo que digamos que es con una una seguridad que lleva para que si hay calor de más se apague por aquí debajo lleva esas chapitas que se juntan y se separan y eso para que se pasa a través de aquí y es donde el neutro aquí repite reparte perdón entre esta chapita de aquí que es el neutro de una de las resistencias y si le damos la vuelta vemos que hay otra chapita que es el neutro de la otra resistencia estamos viendo que no nos da continuidad sin embargo si puenteamos desde aquí que aquí es donde llega el neutro de fuera Puenteamos con esto Digamos que estaríamos puenteando esto, anulando esto Para ahora comprobar, no le vamos a meter corriente ahora mismo Pero simplemente para comprobar que las resistencias están bien Nos serviría Por tanto voy a buscar un trocito de cable Y a puentear entre aquí y aquí Directamente aquí Saltándonos este trocito De aquí a aquí Nos serviría Vale, ahora simplemente lo que hemos hecho Ha sido puentear este sistema Por tanto, ahora volvemos a poner en continuidad Comprobamos siempre Correcto Comprobamos ahora que esto debe de darnos con esto ¿Veis? Porque ya está anulado Sin embargo antes no nos lo permitía Esto está bien Esto está mal Le voy a enchufar un momento Simplemente para enseñaros No hagáis estas cosas en vuestra casa No, no Con corriente No Enchufo Le damos Ventilador solo Muy bien Perfecto Está quemando todos los pelos Joder, qué calor da Vale, vale, vale Corta, corta Corta Que ahora a ver quién toca esto A ver quién lo toca Acaba de sonar Las chapitas Vale El diélectro para separarse Funciona Uf Qué calor da, eh De verdad Voy a volver a ponélo A ver si lo podéis Ahí Voy a sujetar yo aquí el cable Le damos Una posición ventilador Otra posición Resistencia Vemos La otra Más resistencia todavía Apagamos Todo eso que veis ahí Está quemando el polvo que tenía Todo el tema Por tanto Más claro el agua Este es el problema Desenchufo Y dejo que se enfríe No os ocurra meterle la mano ahí ahora Si estoy cogiendo de aquí Y me estoy quemando Imaginaros meter ahí el dedito Por tanto En este esquema En donde venía el neutro El neutro Si va directo a bombilla El neutro Si va directo a motor Pero aquí Tiene este termostato Que lo dibujo aquí como un interruptor Para que veáis que corta y abre ¿Vale? Y deja el paso del neutro A cada resistencia Y esto Es lo que tenemos a ver ya Bueno Vamos a centrarnos en esta parte ¿Vale? Que es esto de aquí Vamos a explicarlo bien El funcionamiento Bueno Pues El neutro Viene Y lo primero va A un interruptor térmico De base cerámica Esto es un material Bimetálico Que ahora nos centraremos Un poquito más en él Para ver cómo va Y de ahí Pasa a un fusible térmico Estos fusibles térmicos Los hay de muchos grados distintos Lo único que hacen Es que cuando llegan A la temperatura máxima Que tiene digamos programada Se funde Como protección ¿Vale? De ahí sale Ya a cada resistencia Y el otro lado De cada resistencia Pues va al selector ¿No? Para poner una O ponerla todas a la vez Eso ya es otro tema El caso es que Cuando La corriente viene Y hemos dado Un puesto en marcha Una de las resistencias Esta resistencia Calienta Tanto este interruptor Como este fusible ¿Vale? Este interruptor A cierta temperatura Coge y abre Al abrir Deja de funcionar La resistencia Cuando se enfría Automáticamente Vuelve a cerrar Y sigue funcionando Esa resistencia Se vuelve a calentar La temperatura programada Se vuelve a abrir Esto es automático ¿Vale? En el material bimetálico Que ahora os enseñaré ¿Qué ocurre también? Pues bueno Si esto No se abre ¿Vale? Y esta resistencia Empieza a calentar A calentar A calentar Y calienta Y además puede llegar A derretir Lo que es el aparato ¿Vale? Lo puede fundir Tranquilamente Imaginaros que esté Estén las dos encendidas Más fácil todavía Para eso está Este fusible Térmico ¿Vale? Que normalmente Anda sobre los 120 grados O algo así Como protección De 96 100 120 140 O vaya a encontrar Cada aparato Va a tener Una temperatura distinta Pero tiene una temperatura máxima Entonces quiere decir Que cuando Esto produce tanto calor Que esto llega A detectar Esos 120 grados Por ejemplo En este caso Que sería de corte Se funde ¿Qué ocurre? Que corta la resistencia Es un sistema de seguridad Por eso Esto No se debe De puentear Nunca ¿Vale? Yo lo he puenteado Para haceros la prueba Enseñar Y probar Que funcionaban Estas resistencias Pero Dejar esto anulado Ni se os ocurra Hay varios métodos Varias piezas Si no encontráis Este repuesto Que será complicado El fusible Es lo que se suele ir Ahora lo comprobaremos A ver si es el fusible Y esto se encuentra Muy fácil ¿Vale? En tiendas de electrónica O por internet mismo Lo podéis pedir Esto vale un euro O algo así Depende de De quien te lo venda Entonces Nunca puentear esto Nunca anular esto ¿Vale? Este Vamos a centrarnos En él Un poquito Para que veáis Más como es Contacto bimetálico Ni más ni menos Que dos chapitas De diferente material Os lo voy a A ver Venga por aquí Otro color Diferente material Que se están tocando Entonces Digamos que la corriente Viene por aquí Como se están tocando Puede seguir ¿Vale? Al ser un material Esto es normalmente cerrado N C ¿Vale? N C Normalmente cerrado El que tenemos en el calefactor Es normalmente cerrado ¿Qué ocurre? Que al aplicarle un calor Pues Esto Se abre Y deja de tocar ¿Vale? Esto sería ahí Por tanto La corriente llega Se encuentra aire Y no puede seguir ¿Vale? ¿Por qué es normalmente cerrado? Porque cuando actúa Se abre O sea Normalmente está cerrado En reposo Y cuando actúa Se abre Lo N O Es todo lo contrario Normalmente Está abierto ¿Vale? Y cuando actúa Se juntaría ¿Vale? Normally open Normalmente abierto N O Normalmente abierto Entonces Cuando actúa Por lo que sea ¿Vale? Por el calor En este caso Se juntaría Y permitiría el paso Pero en el calefactor Tenemos Normalmente Cerrado ¿Vale? Que está normalmente Tocándose Y cuando se calienta Abre ¿Vale? Pues ya está Esto Os dejaré Alguna fotillo Para que lo veáis Más claramente Pero vale Quiero que conozcáis El NC Y el NO NC Normalmente cerrado Normal Closet Normal y Closet Eso Permite paso Y corriente Y corriente Cuando se calienta Abre Normal Y open Normalmente abierto No permite el paso Cuando actúa Por lo que sea Con el calor En este caso Cerraría ¿Vale? Y permitiría el paso Bueno Después de la explicación De De todo este sistema Bueno Lo primero Si os quiero decir Si no lo he mencionado antes Y quiero recalcar Que esto No debéis de hacerlo ¿Vale? No debéis de anular Este sistema Nunca Lo que sí vamos a hacer Es comprobar Si funcionan Estos dos O el interruptor O el fusible Bueno Lo primero Evidentemente Es quitar el puente Siempre estamos Con la corriente Desconectada Para comprobar El micro interruptor Normalmente Debe de estar Cerrado NC Tipo NC Normally Closer Como ya he dicho antes Por tanto No debería de dar Continuidad Entre esto Y esto Que es simplemente El interruptor Para ello En continuidad Vamos Y nos da Continuidad Por tanto Sabemos que esto Está dejando pasar Otra cosa Es que cuando Se caliente Abra Y no deje pasar Que eso Se comprobará Ahora después Y ahora vamos A comprobar El fusible Como vemos El fusible No deja pasar Por tanto La avería Está En este fusible Térmico Que podemos hacer Pues bien Buscar uno Por internet Una buena lupa Ver los grados A los que salta Vale Para reponerlo O bien Podemos poner Que va a ser Mi caso Voy a poner Este interruptor Térmico También Que este salta A 70 grados Este lo he sacado De otro calefactor De mejor calidad Que ocurre Que bueno Que esto Es un calefactor Low cost Bajo coste Vale Entonces Ponen Esta resistencia Este fusible Perdón Térmico Que vale Mucho más barato Que este interruptor Térmico La realidad Es que Bueno Mucho más barato Podemos hablar De un euro Dos, tres Pero bueno Como van al mínimo Al mínimo Al mínimo Pues esto es lo que Nos encontramos Que se va Este fusible Y ya Deja de funcionar Sigue dando aire En los calefactores Bueno Cuando corta Muchas veces corta Hasta Hasta lo que es El ventilador Vale En este caso Voy a sustituir Este fusible Térmico Por este interruptor Térmico Que es de 70 grados Que es reciclado Lo podéis ver En otro vídeo Por tanto Voy a sustituir Esta resistencia Por este interruptor Y Vamos a colocarlo Aquí Para Que capte bien La temperatura Y no Se nos mueva Del sitio Vale Y Así Volveremos a hacer funcionar Este calefactor Para ello Pues Voy a cortar El fusible Con una lupa Pues Podría mirar A ver La temperatura De corte 112 Grados Centígrados No sé Si vosotros Vais a ver algo Me cuesta Hasta mi verlo Pero bueno 112 grados Sería Ya digo Si queréis Buscáis por internet O váis a una tienda Electrónica O cualquier lado Y lo compráis 250 voltios 10 amperios 112 grados centígrados Vale Con esos datos Ya podéis comprar Vuestro repuesto Si os digo Soldarlo No Soldarlo Chungo Porque Por el calor Se puede Derretir La soldadura Y vaya a volver A tener el problema Esto viene Con unos remaches Ahí pillado Vale Viene el cable liado Entonces Si vais a Poner uno De estos Pues deberíais De liarlo Aquí también Enganchado En condiciones Con tornillos Tuerca Y arandelita Vale De lado a lado Para que no No os de problema La soldadura Yo Voy a ver este Que son 70 grados centígrados Pero voy a ver Que me coincida En los voltios Y en los amperios Tengo que buscarlo Porque aquí no lo pone Aquí pone los grados Pero no pone los voltios Y los amperios Para que aguante La resistencia Esta Vale No vayamos a liarla Sonido 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 as Gracias. 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 Bueno pues lo que voy a hacer esto trae el cable pues ya preparado para que el calor vale y lo que voy a hacer es pelar un buen trozo para poder trabajar cómodo. Y ahora separo la mitad de los hilos a un lado. Y la otra mitad a la otra. Así en forma de V le doy una vueltecilla y ahora rizo cada uno cada lado por separado. Con el otro hago exactamente igual. Ahora una vez lo tengo cojo y meto una de la V uno de los lados de abajo hacia arriba por el agujerito. Hay que tener un poco de tino. Ahí esta. Que no se salga. Tiro de él. bien. Vale. Y lo llevamos hasta el final. Y ahora lo retorcemos con su compañero. Veis que aquí esta la otra V. Retorcemos bien. Apretamos bien. Damos unas cuantas vueltas y cortamos el sobrante. Creo que hay estaños de alta temperatura y todo eso. Pero eso quien lo sabe bien son mis amigos los electrónicos. Si lo tenéis le dais ahí. Y ahora el otro lado en este otro de aquí lo mismo. Vamos. 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 Va. Vamos. Vamos. Mejor hacerle como una forma de ganchito y por el otro lado hay que ver, vale, está adentro, ahora hace falta que no se salga, tiramos de la punta, vale, y lo mismo retorcemos. Vale, lo mismo, cortamos sobrante. Y listo. Ahora debemos de colocar el sensor, vale, el interruptor de temperatura. Y debemos de colocarlo aquí para que coja, pueda medir la temperatura. De todas maneras, yo creo que este va a actuar, la verdad es que no sé de cuánto es, de qué temperatura, pero bueno. Voy a colocarlo aquí, en principio voy a darle cola caliente y veré si lo aguanta o no en la prueba. Voy a aplicar una gotita de cola caliente para que no se mueva. Y aquí lo mismo, el cable. Bien. Gracias. Gracias. He pensado que para mayor seguridad, porque no sé la temperatura a la que empiezan a derretirse las barritas, es cuestión de buscarlo por internet, voy a coger un trozo de cable rígido de uno y medio, lo de línea que le llamamos, y lo voy a pelar. ¿Por qué? Porque el plástico seguro que se quema. Y ahora lo que voy a hacer es pasarlo por debajo, no toca lo que es las resistencias. Entra por aquí debajo, lo voy a pasar por aquí, por dentro. Ya os digo, sin que toque la resistencia. Y ahora, tiene que salir un poco más. Paso por aquí, y lo aprieto aquí. Corto, dejándolo un poquito de vuelta, ¿vale? De tal manera que vemos que no toca la resistencia en ningún momento, pero sí sujeta que no se vaya a caer. Y voy a poner otro por aquí en esta zona. Corto, 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 corto. Corto, 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 corto de esta manera evitamos que con las vibraciones también se pueda mover con el pegamento ha quedado muy bien si el pegamento aguanta genial, no haría falta ni esto pero bueno, por lo que pueda pasar bueno, pues ya estamos en condiciones de probar puesto que ya tenemos nuestros dos elementos de seguridad que funcionan ya os digo, este normalmente cerrado, este normalmente cerrado también y con el calor es cuando abren y dejan de dar suministro a la resistencia por tanto, vamos a probar ya nuestro calefactor voy a enchufarlo y lo que sí voy a poner algo aquí para levantar para que no me queme la mesa, la resistencia bueno, pues como ya habéis visto o veréis en el otro vídeo voy a utilizar unos imanes en la otra resistencia tenía una parte metálica y era más sencillo pero voy a poner para separar vale lo voy a colocar encima y ya que no se mueva vale enchufamos y al ataque bueno tenemos ya conectado a la corriente y lo primero que voy a hacer es darle al termostato hasta que suene para asegurarme de que le deja funcionar vale porque en este caso lo hemos escuchado el termostato si no no dejaría que entrar vale posición 1 ventilador nada más si el termostato corta lo corta todo ¿veis? porque os lo decía vale termostato le voy a dar más que nos permita funcionar ahora cuando sigamos dándole al selector ya va a entrar en marcha no toca nada por ningún lado solo aquí va a entrar en marcha pues este ventilador y una de las resistencias tenemos corriente tenemos corriente y ahora cogemos y para asegurarnos de que funciona con el termostato le vamos a dar hasta que escuchemos el clic que será cuando nos dé paso para que funcione ahí está ha sonado ahí ya nos dejaría arrancar está en posición 0 primera posición ventilador daros cuenta que si el termostato no lo hubiésemos movido no nos dejaría funcionar ¿vale? por eso hasta que haga clic y le vamos a dar un poquito más porque ahora va a entrar ya el calor siguiente posición pues va a seguir funcionando el ventilador pero va a meter en marcha una resistencia ya noto el calor perfecto voy a parar para hacer un inciso vale esto ya está caliente el aire seguiría pasando por dentro seguiría caliente esto ahora lo que es el interruptor de temperatura y eso cuando pille su temperatura cortará seguirá saliendo el aire caliente pero la resistencia no estará funcionando ¿vale? voy a poner una resistencia primero que es lo que tenemos si le doy a termostato ¿vale? va a encender esa resistencia y ahora ¡fuf! que calor da vamos a encender la otra vemos que ya ha cortado solo ¿vale? ha cortado solo al haber llegado a la temperatura programada aquí sigue dando calor seguiría saliendo el aire caliente y voy a darle a la otra ahora cuando se enfríe dejará volver a pasar la corriente y le dará servicio a la resistencia en este caso ya le he dado a las dos aquí hay una y aquí hay las dos claro como no está pasando el aire pues tarda bastante más en enfriarse ahora acaba de dejar pasar saltado el interruptor se nota el calor cuando empieza ¿vale? ya están las dos cariño voy a skater que ¿vale? se nota que se nota y le damos en el agua y le damos las dos que se nota que se nota que se nota daros cuenta que este termostato vamos a ver, si influye pero no influye directamente en la regulación de lo que es la resistencia sino que esta resistencia, la regulación de la temperatura es a través de esos interruptores que tiene o del termofusible también, ¿vale? el termofusible es para cuando ya sobrepasa esa temperatura pues lo corta de seguridad ¿lo veis? voy a cortarlo todo voy a dejar que se enfríe para volver a ponerlo en marcha y y y y y y y y Gracias. 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 Bueno, ya está frío, vamos a volver a hacer lo mismo, ya sabéis. Ya nos permitiría funcionar todo, ¿vale? Y si os digo una cosa, la cola realmente se está comportando bien, ¿vale? Para nada veo que se derrita, ni haya burbujitas, ni nada. Daros cuenta también que la resistencia realmente está más apagada que encendida. Claro, no le está pasando el aire frío por medio. Ahora lo veremos montado y veremos si el resultado estará más ratito encendida porque, claro, el aire frío va a ayudar a que se enfríen antes estos interruptores y puedan accionarse, ¿vale? Pero volvemos a lo mismo, ventilado solo, y le voy a dar rápido a una resistencia y a dos porque, si no, enseguida me va a saltar al no tener la ventilación. Una y dos. Correctísimo. Pues nada, vuelvo a dejar que se enfríen y a montar. Pero lo voy a probar puesto aquí, ¿vale? La resistencia puesta aquí con el ventilador antes de taparlo para que lo veáis. Bueno, para ello recordamos esta pieza, que es el difusor que se orienta, y nuestra resistencia iba cogida aquí a presión. Encajamos un lado, y ahora el otro, a ver cómo puedes hacerlo para enseñar a lo que se vea. A morremos un poquito. Aquí, y la otra pestaña, que también debe de ir por fuera, las dos a la vez. Esta que encaje. Aquí el cable lo sacamos por fuera de la pestaña, ¿vale? De tal manera, que va así, y la sujeta. Correcto. Y en el otro lado, pues, este cable que va por fuera, y esto, la sujeta ahí. Vale, pues, ahora esto va encajado aquí. Lo he montado. Al revés, ¿no? No. Tiene que encajar esto blanco en lo gris. El plástico es lo que he montado al revés, por tanto, vuelvo a sacarlo. Le doy la vuelta, y ahora sí. Este por aquí, y estas por aquí. Ahora, ahora sí está en su sitio, y este también. Vale, correcto, ¿vale? Porque, tal y como lo estamos montando, los cables de la resistencia nos tienen que quedar más cerca de esto. Y el neutro, ¿qué hace de puente entre las dos resistencias? A este lado. A este lado. Y ahora sí. Bueno, ahora ya interviene nuestra pieza de plástico. ¿Vale? Es lo que orienta. Daros cuenta que por este lado tiene más hueco libre que por este. ¿Por qué? Porque en este tenemos esto gordito que nos estorbaría si lo pusiéramos al revés. Por tanto, la resistencia vamos a montar. En un lado encajamos, y en el otro encajamos también, pero teniendo cuidado de que este cable nos quede por fuera para que no nos estorbe. ¿Veis? Ya lo ha cogido. Y ahora ya simplemente vamos a encajarlo nuevamente en su sitio. Para que nos coincida esto, estos agujeritos, ¿vale? Con estos tornillos y ya fijarlo. También tened en cuenta, esto blanco, ¿vale? Tiene que entrar por aquí, por dentro de los gris. De esa manera. Voy a darle la vuelta y a colocarlo correctamente. Sinceramente. Esto del cobre lo he puesto y ahora me coincide que va para allá. Y me está dando un por saco que no es normal. Fuera. Ahora sí. Encajado. Y a su sitio. Una vez bien encajado, ¿vale? Vamos a colocarle los tornillos que van aquí. Que son más pequeños que los otros y solo son dos iguales. Destornillado e imantado para ayudaros. Y si no, lo imantáis y os resultará mucho más fácil de colocar. Vamos ahí. Introducimos el otro también. Ya sabéis que primero introducimos todo y luego apretamos. Siempre es mejor. Listo. Este no está en su sitio. Tiene que entrar un poquito más. Voy a sacarlo entero. Se me ha movido. Voy a enseñaroslo. Tiene que entrar. correcto otra cosilla que se me ha pasado a la hora de entrar debe de encajar aquí en lo blanco esto gris hay que darle hasta que encaje y el de abajo exactamente igual simplemente con un destornillador y ya está encajado en su sitio ahora ya si estaría a falta poner los cables estos más en condiciones y poner la tapa pero antes como he dicho vamos a probarlo ya con su ventilación para ello enchufamos como cuando lo teníamos abierto termostato vale ya sabemos que tiene que funcionar y empezamos a poner ventilador voy a poner resistencia ya empieza a dar aire caliente al momento joder que me estoy quemando tengo la mano adelante da aire caliente perfectamente vale voy a darle doble resistencia más caliente todavía vale ha saltado enseguida esto y con tal que vuelva a enfriar vuelve a arrancar ahí lo tenemos joder como que voy a poner una con tal que Gracias por ver el video. 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 Gracias. Uno pillado, no lo aprieto del todo hasta que ponga el resto. Inmantado mucho más fácil. Aquí no lleva. Vamos a ver. 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 Vamos a ver.